Entran los pacientes en una crisis, muchos de ellos pidiéndonos que les tomemos la mano y no los soltemos. Luchar cara a cara frente al COVID por más de un año reforzó la sensibilidad de las y los enfermeros con sus pacientes y también el amor por su profesión. Yo sí estoy muy satisfecha de mi profesión, estoy muy orgullosa de mi profesión. Siento que hay personas que aprendieron a apreciarme porque soy enfermera y porque les he ayudado a tener una salud más, mucho mejor. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera y del Enfermero, fecha en la que se reconoce que la pandemia por el COVID-19 resaltó de manera conmovedora el papel fundamental que desempeñan para proteger la salud de las personas y salvar vidas. Para nada se reconoce, pero no tengo palabras para agradecerte lo que ellas hacían por nosotras. De verdad, nadie se imagina cómo es el trabajo. Señorita, ya me duele la casa. Señorita, quiero ir al baño. Señorita, ya no tengo agua. Estaban al pendiente de nuestros medicamentos a la hora que era. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 28 millones de enfermeras y enfermeros, de los cuales el 30% se ubican en América Latina, es decir, unos 8.4 millones, de los cuales 87% son mujeres. En promedio la región cuenta con 83.4 enfermeras y enfermeros por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Hoy más que nunca, la vocación de servicio es notoria en esta noble labor alrededor del mundo. Después de la pandemia, ¿nuevamente escogerías esta profesión? Mil veces, sí. Estoy cansada con la enfermería, adoro enfermería, mi vocación es enfermería y creo que por eso estoy aquí. En las imágenes, Nery Lucero y Osvaldo Aguilar. Para hacer noticias, Miriam Espinosa.